Que comienza el juego Jugador quinto, se empata Que comienza el juego Ya, estoy esperando Péllense Péllense pues muchacho de miércoles Desde rato estoy esperando Y ya, tío, porque se quería a mis hijos ¿Qué tienes? Pégase Péllense, un reto ¡Péllense, carajo! ¡Péllense! ¡Ya va, mamá! ¿Hasta qué hora nos vamos a pegar? Es de, es de madera nomás Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria Para informar a todas las muchachitas Y decirles que estoy dispuesto a mi disposición Para invitarlas a salir Ustedes nomás que me llaman Y yo mismísimo soy Ya saben como soy yo Cualquier Ya me la dan los servicios, ya vengo ya Mira este Hace lo rico, vieja loca Usted no sabe que tiene que aprender a respetar al patrón Las empleadas a veces se pasan de confianza con uno A mi vas a rescatar Ya, ya, ya Uro, seguro, seguro, seguro ¡Saludos!